El 13 de abril 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 Bueno, yo no sé si la voz se me escucha lo suficiente o si hará falta que me pongan en el país. El 13 de abril 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 Sabíamos que de alguna forma íbamos a terminar metidos, al menos en los aspectos técnicos de este conflicto. Y pues nos ha resultado más intensivo que incluso lo que esperábamos el poder jugar ese papel. Voy a explicarles un poquito de qué se trata. Voy a hacer mi presentación partiendo de mi enfoque que para nosotros es muy importante y es el tamaño o dimensión del conflicto socioambiental del que estamos hablando. Lo que está en juego con el conflicto de cruzitas es muchísimo más grande de lo que aparece. No es solamente un veredicto judicial, no es solo una decisión judicial, ni solamente un monto, lo que se está determinando en estos días. Sino que se está estableciendo un precedente, tenemos muy poco en materia de precedentes en nuestro sistema judicial de cómo establecer valoraciones de daños ambientales. En otros países como los Estados Unidos, por ejemplo, hay estándares para efectos de valorar los daños ambientales en casos de desechos tóxicos y en casos de situaciones de daños en el ambiente. Acá estamos iniciándonos en esa materia. Entonces, este asunto es sumamente importante desde la perspectiva de los conflictos. Ustedes saben que para efectos de entender un conflicto, tiene que entenderse la región donde se realiza, y nosotros hicimos una caracterización socioecológica de la zona, para efectos de poder enmarcar bien el estudio del conflicto, y con ello tratamos de responder a las necesidades del conflicto y ese contexto socioecológico con nuestra valoración. Verán ustedes más adelante que para nosotros el ejercicio de la valoración no es solamente un ejercicio técnico, sino que es un ejercicio que aspira a servir como un vehículo para efectos de reducir la conflictividad, o atender los problemas que pueden generar esa conflictividad. Entonces, esta es nada más una partecita, lo que hicimos hasta ahora, y esperamos que formen parte de un proceso muchísimo más grande. Por eso, desde que hicimos este reporte, nosotros dijimos, no aspiramos a que esta sea la única valoración, ni la última. De hecho, si lo es, habremos fracasado en nuestro propósito, porque lo que se trata es de que todo este proceso nos lleve a la resolución del conflicto, más que solamente a un dictamen técnico. Les voy a presentar la metodología, los detalles de los resultados, y finalmente las conclusiones. Para enmarcar el estudio, voy a hablarles un poquito de los objetivos. No me voy a poner a leer este slide, porque básicamente esto es una transcripción del contrato que nosotros firmamos con el MINAET. Ahí voy a dar un poquito de contexto. El MINAET nos busca a nosotros a fines de diciembre del año pasado, hay instancias de la Procuraduría General de la República para efectos de que realicemos este trabajo. Es decir, este es un trabajo que tiene como objetivo el que la Procuraduría General de la República se informe con respecto a la posible cuantificación de los daños ambientales. No es una prueba pericial que nos están pidiendo para presentarla a estrados, en primera instancia. ellos nos dicen, bueno, necesitamos que esta valoración se haga en una forma rápida y necesitamos que sea información suficientemente confiable como para que nosotros tengamos una idea de la magnitud del daño. Y así lleguemos a la fase de ejecución de sentencia que estaba por iniciar, no, con información más o menos de cuánto va a ser la responsabilidad que comparten las tres partes que han sido, por decirlo así, derrotadas en este juicio, que son SINAC, el Estado y Industria de Sentimiento. Por ello, y en cumplimiento con la resolución del Tribunal de Contencios Administrativos, ratificada por la Sala Primera, se partió de estos objetivos, que básicamente tienen dos partes. Una es la valoración del daño ambiental que se causó a partir de una resolución que autorice el cambio de uso del suelo por parte del área de conservación Arenal Hueta al Norte y el otro objetivo, más o menos estimar los costos de restauración del área de acuerdo con los métodos más usuales. Ahora, para efectos del estudio, Minahed decidió contratar a un tercero, no hacerlo mediante sus propios valoradores. Hay dos instancias en las cuales Minahed hace valoraciones, una de ellas es Dijeka, y la otra es los propios sistemas que tienen el área de conservación Arenal Hueta al Norte, y hablaremos un poquito sobre eso. Pero a Minahed le pareció que el hecho de que lo hiciera un tercero, no parte de Minahed, le daba al estudio un poquito más de credibilidad. En tanto, se trataba de una opinión técnica en la medida de recuerdo. Nosotros, para efectos de que el estudio todavía tuviese más imparcialidad, llegamos a un acuerdo con una organización basada en los Estados Unidos, especializada en este tipo de valoraciones que se llama Earth Economics. Earth Economics es una ONG, al igual que nosotros, que está dedicada a la aplicación de metodologías económico-ecolónicas a nivel internacional. Asimismo, la facilidad de tener un equipo interdisciplinario formó parte de lo que se tenía que ofrecer, porque en estos estudios, en realidad ese tipo de equipos, y eso lo ha demostrado la misma discusión que se ha tenido durante el juicio, no son tan comunes en el país. Bien. En cuanto al conflicto, aquí van a ver ustedes un diagrama que hicimos nosotros desde 1993 hasta el año 2010, de cómo se desarrolló este conflicto. Así de primera entrada estoy seguro de que la mayorumbre, más actores, más acciones conforme el tiempo pasa. Y si nos ponemos a examinar esta línea de tiempo, podemos ver que el momento en que el conflicto arranca es allá por el año de 1993, cuando se dan los primeros permisos de exploración, y estos son realizados por diferentes compañías, una secuencia de ellas, que desembocan en el año 2005 en el otorgamiento de la viabilidad ambiental por parte del CETENA. Hasta aquí no se muestra una gran cantidad de conflictividad. Sin embargo, ya para el año 2005, el informe del Estado de la Nación ubica al proyecto de crucitas dentro de los conflictos ambientales importantes. Entonces, es a partir del año 2008, con una secuencia de decisiones de índole gubernamental que comienza a crecer, digámoslo así, la conflictividad, y así lo reconoce también el informe del Estado de la Nación. Se otorga una nueva posesión ese año, se deroga el decreto de moratoria del año 2002, se declara la salvaguardia de la minería, se declara de interés público y de conveniencia nacional el proyecto crucitas, y en diciembre se autoriza el cambio de cobertura del suelo en las 15 propiedades de industrias infinitas. Esto pasó dentro de un marco de tiempo sumamente comprimido. Estamos hablando de... Tienen como respuesta todas estas acciones, varios recursos de amparo, recursos de inconstitucionalidad, una investigación del Ministerio Público se inicia, acciones de activismo nacional y transfronteriza, y finalmente la acción presentada por APREFLOPAS, inicialmente en el Tribunal Contencio Administrativo, que es lo que inicia, lo que hasta ahora es el desenlace del conflicto ambiental, no que se haya terminado, porque incluso hoy en las redes sociales estaba un anuncio de que parecía que hoy la Sala Cuarta daba criterio con respecto al recurso de inconstitucionalidad que hay pendiente. Continúa el conflicto, no que la dimisión se debiese al asunto de crucitas, pero entró dentro del contexto social que se estaba dando en ese momento, y de hecho generó un ambiente de desconfianza, y finalmente vemos como en el año 2010 el proyecto, y parecía que todo iba a suceder hasta que a fin de año, el Tribunal Contencio Administrativo dicta la resolución en la cual se anulan todos los permisos, decretos y demás acciones jurídicas que se refieren al proyecto del Tribunal Contencio Administrativo. Vean ustedes cómo caracteriza en el 2005 el informe del Estado de la Nación, donde habla de presión por recursos escasos y vulnerables en un contexto de competencias dispersas en los cuales las instancias formales no están cumpliendo, por lo tanto se crea incertidumbre que aumenta los factores de competitividad. En el 2007-2008 hay un cambio en el diseño del proyecto que en nuestro criterio también contribuyó a aumentar la competitividad, en donde se pidió un aumento de 8.5 a 22 millones de toneladas en el total de roca y suelo extraído a una profundidad mayor. Es decir, el hoyo que se iba a hacer primero iba a ser para roca superficial, luego para efectos de cumplir con requerimientos con respecto a las ganancias del proyecto se decidió ir más profundo. Este fue un factor que también aumentó las objeciones con respecto al proyecto. Asimismo, fue en esta época en donde comenzó a circular en la red este mapa que muestra la coincidencia entre las áreas con potenciales yacimientos en mirelos metálicos que se estaban abriendo para efectos de potenciales concesiones y las áreas inversas protegidas del país. Este es otro elemento de información que resulta también como un elemento que aumenta la competitividad en torno a este asunto. El informe del Estado de la Nación caracteriza en el reporte del año 2008-2009 el conflicto de cruzitas como un conflicto de gran complejidad y de gran diversidad de actores. Vean ustedes acá la cantidad de actores que en estos momentos habían ya identificados y que estaban participando directamente expresando sus posiciones con respecto a este conflicto. Cuando un conflicto llega a este nivel de conflictividad ya el atenderlo solamente con soluciones de corte técnico se vuelve sumamente difícil. Y eso es un aspecto que la Fundación Neoprópica está tratando de resaltar para efectos de diferentes proyectos que en estos momentos están discutiendo en el país que tienen características en las cuales la conflictividad ha aumentado y que nos parece que debe atenderse como un criterio fundamental para efectos de resolver con respecto a esos proyectos. Cito algunos ejemplos por ejemplo está el proyecto de Lecho Pendiquis está el proyecto de aeropuerto en la zona sur. Son conflictos en los cuales el nivel de conflictividad va poco a poco aumentando. ¿Por qué? Bueno, porque el ambientalismo en Costa Rica hoy en día ya no es el mismo ambientalismo que solamente hace acciones de calle. sino que hoy en día las organizaciones ambientalistas también están manejando una serie de recursos técnicos jurídicos que están haciendo que puedan mezclar las acciones de injerencia con acciones de estudio técnico y con acciones judiciales. Entonces están aumentando la sofisticación de las acciones y asimismo están integrándose con otras organizaciones a nivel nacional e internacional que hace pues que se constituyan frentes ya no solamente se trata de una o dos organizaciones actuando solas sino que se trata de frentes completos ante ciertos conflictos. El caso de estos es el Frente Nacional para la Protección de los Humedales que se constituyó con ocasión de los conflictos por el humedal caribe y por eso llegó a la resolución del Tribunal Contencioso Administrativo que anuló básicamente todo las resoluciones de concesión y habilidad las autorizaciones de cambio y uso del suelo y el decreto de interés público y conveniencia nacional y condena la reparación integral de los daños ambientales provocados se dice que el daño ambiental sufrido se determinará mediante prueba pericial y se establece lo que debe incluir y el fallo es recurrido y confirmado finalmente en noviembre del año 2011 y nosotros pues hemos dicho un poquito de eso ahora. Con respecto a lo que es el área propiamente que nosotros teníamos que ver como zona de estudio se nos complicó la cosa pues teníamos que entender las diferentes resoluciones que se necesitaron. Este proceso de estudio nosotros lo comenzamos en el mes de diciembre finales del mes de diciembre por ahí del 26 y entregamos el reporte final el 3 de abril esto fue una valoración rápida hoy en día el tribunal contra estudios administrativos le dio al equipo al cual autorizó entrar un mes para terminar el estudio así que van a tener que hacer una evaluación rapidísima este nosotros nos encontramos con la siguiente situación cuando vimos el proyecto primero que nada este es el cuadrante sobre el cual ellos pidieron la concesión este es el cuadrante sobre el cual se les dio la concesión un poquito más hacia el sur este es el cuadrante sobre el cual se les dio la viabilidad ambiental y este es el cuadrante que se les dio para el permiso de cambio de cobertura del suelo más o menos 2.500 hectáreas más esta situación pues nos ponían en un dilema a la hora de definir la zona de estudio aparte de eso las propiedades que ustedes ven ahí son las 15 propiedades de industrias infinitas que estaban incluidas en la resolución de cambio de uso del suelo ahí ven ustedes también básicamente en dos áreas un cuadrante grande un cuadrante grande en el cual íbamos a ver cuáles eran los cambios en la cobertura del suelo y un cuadrante que estaba determinado por el área de los planos en el área total ¿ok? bueno este el área el contexto básicamente es un contexto en el cual se mezclan situaciones de indicadores sociales bajos con indicadores sociales digamos de crecimiento en algunas zonas el cantón de San Carlos en particular ha visto un crecimiento en su área construida muchísimo mayor de lo que han visto otros de los cantones que se caracterizan por estar entre los cantones más pobres del país sin embargo es una zona que tiene gran riqueza en cuanto a la zona ¿ok? la cantidad de áreas protegidas en la zona bastante importante y eso que aquí se me fue el incluir maquiente ¿ok? está muy cerca también del proyecto Cucitas algunas de las síntesis del estado de la nación del estudio de impacto ambiental y del estudio de Juan Muñoz que hizo una valoración previa a la nuestra nos muestran precisamente algunas de estas más o menos cuánto duran los bosques de tipo que se encuentran ahí para efectos de pasar por las diferentes fases sucesionales y ahorita verán ustedes por qué la valoración de servicios ambientales y de daño ambiental es una pequeña diferencia nosotros partimos de un marco epistemológico de economía ecológica ¿ok? hay por lo menos dos marcos epistemológicos de los cuales se pueden partir para efectos de hacer este tipo de valoraciones uno es el de la economía ambiental o de los recursos naturales y el otro es el de la economía ecológica no voy a abundar en las diferencias pero con mucho gusto si alguno tiene algo que preguntar con respecto a esto se la puedo contestar perdón el marco nuestro parte de que bueno podemos hablar de varios tipos de capital social construido humano capital natural y capital cultural la economía depende de la interacción de estos capitales sin capital natural no hay economía no existe por lo tanto el visualizar un sistema económico que no esté totalmente vinculado a los flujos de materiales y energía que vienen del capital natural es básicamente visualizar un sistema en el aire entonces lo cierto es que estos niveles de capital se relacionan en diferentes dimensiones la dimensión más grande es el capital natural y la economía es un subsistema del sistema del capital natural lo que hace que la economía se ajuste al capital natural es básicamente nuestro capital cultural social donde tenemos todas nuestras leyes nuestras instituciones todas nuestras costumbres todo nuestro conocimiento indígena etcétera eso es el capital cultural que hace que nos ajustemos ahora aquí hay una distinción importante para efectos de tener una economía sostenible imagínense ustedes la relación entre sus ahorros y su salario ustedes quieren vivir de su salario no de sus ahorros entonces este sistema distingue lo que es el flujo que proviene del capital flujo de servicios ambientales flujo de bienes y servicios ambientales y lo que son las existencias de capital entonces ustedes quieren vivir de los flujos no de las existencias ahora si reconocemos que hay varios tipos de capital también tenemos que reconocer que hay varios factores que entran dentro de una valoración que no son estrictamente monetarios la economía ecológica mantiene que así como hay aspectos naturales y sociales y culturales del capital también tienen que ver aspectos que se incluyan dentro de la valoración que sean de esas características para darles un un ejemplo pero ya se los voy a mostrar partimos incluso de que en el caso del valor económico tenemos que reconocer valores que no se relacionan con el consumo sino que se relacionan con el no consumo consumo en el sentido de existencias físicas ok entonces por ejemplo lo que estamos haciendo acá es una actividad que tiene valor de uso no consultivo ustedes no lo están consumiendo sino que lo que estamos haciendo es un intercambio de saberes en el cual ustedes están recibiendo un beneficio sin necesidad de que haya una contraprestación económica sin embargo si la podríamos valorar en términos de una serie de factores que luego pues a la de menos en su vida ustedes deciden por esto a hacerse economistas psicológicos y les trae otro tipo de beneficios que si son cuantificables asimismo en cuanto a las valoraciones monetarias nosotros reconocemos factores como el valor de opción ¿qué es el valor de opción? es el valor de tener la opción de utilizar una especie en el futuro ok bien ahora hay situaciones en las que por más que monetaricemos no vamos a poder lidiar con capturar todos los bienes y servicios ambientales que nos dan los ecosistemas es de importancia el utilizar un marco ordenado con respecto a esos bienes y servicios ambientales y ese marco por ejemplo lo da la evaluación de ecosistemas del milenio distinguiendo servicios de aprovisionamiento regulación hábitat información etcétera que sirven para ordenar los valores los servicios ecosistémicos que ustedes consideran en sus valoraciones muchas veces lo que se hace es al revés se busca cuál información está disponible y luego se procede a valorar ese es para nosotros un enfoque equivocado sino que debemos de valorar y reconocer cuáles servicios nos quedaron sin valorar bien y y Y ya está.